No creerás lo fácil que es preparar esta receta. Unas bolitas de queso con muy poquitos ingredientes, pero eso sí, con especias. Para darles un sabor sensacional. Además, también les voy a compartir una salsa para acompañarlas. ¿Qué les parece si mejor? Vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Comenzaremos mezclando 300 gramos de queso mozzarella de baja humedad con ¼ a ½ cucharadita de ajo en polvo. ¼ cucharadita de orégano seco. ¼ cucharadita de tomillo seco. ¼ cucharadita de sal o al gusto. Aquí ya va a depender del queso que estés utilizando, si lo sientes salado, no pongas masa. Agregaremos ahora 3 cucharadas de maicena. Y un huevo que batiré ligeramente antes de incorporar. No olvides que los ingredientes y los tips, también te los dejo como siempre, abajo del titulo, en la cajita de informacion. Continuando con la receta, mezclaremos con ayuda de una palita o una espátula. Y vamos a terminar con nuestras manos, formando una masita. Y si esta muy aguada, agrega ½ cucharada de maicena. Ahora tomamos una porción, ayudándonos con una cuchara sopera para que todas tengan un tamaño similar. Solo tome 1 cucharada al ras. Vamos a formar una bolita y vamos a ir colocándola en un plato. En total, a mi me salieron 18 piezas. Y mientras arreglo todo para freír nuestras bolitas, voy a cubrirlas con papel film. Y las voy a llevar en este momento al congelador, solamente por unos 15 minutos. Lo siguiente es poner a calentar a temperatura media-alta, suficiente aceite. La temperatura de tu aceite debe llegar a unos 175 grados centígrados. Si no tienes termómetro, no te preocupes, solo prueba con un pedacito de la mezcla. Y si salen muchas burbujitas alrededor, quiere decir que el aceite ya esta caliente. En ese momento, ve colocando las bolitas de queso, no pongas tantas, para que no baje la temperatura del aceite. Y ya que las veas dorarse por la parte de abajo, voltea y deja unos minutos mas. Esto puede llevarte de unos 2 a 4 minutos. En mi caso, después de 3 minutos, las voy a retirar, las voy a escurrir un poquito. Y las voy a ir colocando en una rejilla, para remover el exceso de aceite. También puedes ponerlas en una servilleta. Y ya tenemos listas nuestras bolitas de queso. Así solitas quedan deliciosas. Pero que les parece si también las acompañamos con una salsa marinada. Para ello, vamos a poner a calentar una ollita a temperatura baja. Agregamos aceite de oliva. Unos 4 ajos cortados en rodajas. Vamos a freír solo unos minutitos. Ya que sientas el delicioso aroma del ajo en tu cocina, es momento de añadir 1 cuarto de cebolla finamente picada. Dejaremos unos minutitos mas. Mientras tanto, vamos a machacar unos 500 gr de tomates sin piel. Yo estoy usando los que venden en cajitas o enlatados. Pero puedes usar tomate guaje o roma. Eso si, herpido sin piel y de preferencia sin semillas. Aquí la cebolla ya se ve transparente y el ajo ligeramente doradito. Así que, en ese momento, vaciamos los tomates que machacamos. Vamos a ir agregándolos con cuidado porque luego brinca todo en la cocina. Y como los que yo estoy utilizando son de cajita, ya vienen con un poco de puré del mismo tomate. Así que, tambien lo vamos a utilizar. Mezclamos. Y vamos a añadir 2 cucharaditas de orégano seco. 2 cucharaditas de albahaca seca. 1 1⁄2 cucharadita de sal o al gusto. 1 1⁄4 cucharadita de azúcar. También puedes utilizar especias frescas. Vamos a mezclar. Y aquí nuestra salsa se ve ya que así perfecta. Pero para que tome mucho más sabor, vamos a cubrirla en este momento. Y la dejaremos a temperatura bajita por unos 20 a 30 minutos. Por lo menos, mezclando de vez en cuando. Después de unos 10 minutos, vamos a mezclar un poquito más. Probamos. Y si hace falta, entonces le pones un poquito más de sal o especias. Yo le voy a poner un poco de pimienta que se me estaba olvidando. Y solo un poquito más de sal. Que se ve diferente porque tiene perejil, pero usa la sal de mesa normal. Cubre nuevamente. Ya después de unos 25 minutos, tenemos lista nuestra salsa marinara. Que es perfecta para acompañar nuestras botanas, pizza o pasta. Y como puedes ver, es muy fácil de preparar. Combina perfectamente con estas deliciosas y super fáciles bolitas de queso. Pero bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.